Muy bien, y después de este Adoptame, damos vuelta a la página, lo decíamos hoy en el arranque del programa, ¿eh? Un placer enorme tenerlo a Víctor Heredia. Un aplauso. Recibirlo con este aplauso. ¡A vos! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Todos los compañeros del canal cantando tus canciones. Porque todavía cantamos, todavía reímos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Imaginaste que esa canción iba a ser un himno? No, en realidad cuando uno escribe una canción hace una suerte de catarsis. Y lo haces desde un lugar tan excluyente, en un espacio chiquitito. No imaginás que puedas llegar a volar de la manera que voló. Y que tanta gente se lo apropia, ¿no? Sí, sí. Pero aparte con el sentido, ¿no? Con el contenido de la canción. ¿Y en qué momento, no? Sí, fue una etapa realmente muy complicada, difícil para los argentinos, justo sobre los finales de la dictadura. Se está cumpliendo 35 años. 35 años, sí. 35 años. ¿Y por qué la decisión de festejar ese tema? Yo creo que hay ciertas cuestiones que hay que celebrar, sobre todo en determinados momentos. Aquel fue un momento muy especial para la democracia, para el advenimiento de la democracia en Argentina. Y el Todavía Cantamos fue una suerte de himno de los organismos de defensa de derechos humanos, sobre todo de Madres de Plaza de Mayo. Yo en esa época militaba en la PDH, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y de golpe la canción empezó a correr como un reguero de pólvora por todos los organismos. De que era, estamos vivos, ¿no? Seguimos luchando. Estamos acá. Claro, y eso era un grito de esperanza, ¿no? ¿Y sentís que la situación ahora que está viviendo Argentina da como para volver a revivir eso? Por lo menos amerita recordar que en un momento determinado los argentinos teníamos una decisión tomada en cuanto a la dirección de nuestra democracia. ¿Cómo estás viendo el país ahora? Con muchas dificultades, muy preocupado por el aumento indiscriminado que existe hoy de la marginalidad, de la inseguridad, de la pobreza, de la falta de trabajo. De verdad, es un momento muy serio, muy severo, muy severo. ¿Y a nivel cultural? A nivel cultural pasa exactamente lo mismo. Quizás sea injusto que lo diga yo a nivel personal, pero puedo tomar palabras, por ejemplo, de Carlos Rottenberg, que ustedes tienen que saber, que es uno de los más importantes empresarios de teatro, de Daniel Grimban, por ejemplo. Los escuché esta última semana, los dos, realmente muy doloridos, muy doloridos, porque el espectáculo está muy sentido, ha bajado el 65% de la venta de tickets en todo el país. Y es muy difícil de esa manera sostener ningún espectáculo. Entonces, bueno, yo creo que la situación económica ha devastado ya no solo los sectores empobrecidos de la Argentina, sino al trabajador, a la clase media. ¿Y crees en la política? Si creo en la política, sí, claro que sí. Yo no diría nunca que se vayan todos, por ejemplo. Yo creo que los políticos son necesarios, pero obviamente, ¿no? Desde la honestidad, desde la transparencia de sus gestiones. ¿Y con el interior cómo lo estás viendo? Porque tú viajas mucho recorriendo el país y a veces su situación es distinta a la que se vive en Buenos Aires. Sí, yo te diría que hay algunos lugares en el interior donde pareciera ser que no sucede nada por la soledad que existe. Pero si profundizás, si indagás un poquito, obviamente lo que sucede en la Argentina definitivamente no es bueno, no es grato. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a ir conversando con Víctor Heredia. No se vayan, ya venimos.